Tenemos que hablar Tenemos que Tenemos que Tenemos que hablar Hablar con tapabocas fue uno extorsionando a alguien, ¿no? Amigos, bienvenidos a otro programa más, a otra entrega más, a otro chequecito más de nosotros en ¡Tenemos que hablar! Me encanta generar los gritos, a la fuera de mujeres, ¿sí o qué? Pero bueno, uno está abierto a posibilidades, no nos vamos a cerrar, pues. Amigos, hoy vamos a hablar de música, tenemos un programa, creemos pues que va a estar muy entretenido, eso depende, Jonathan le invita. Pero tenemos mucha fe que todo va a salir bien y vamos a hablar de música, sobre todo porque, muchachos, ustedes que son músicos saben que la música es necesaria en la vida, ¿no? O sea, absolutamente, uno hace aseo escuchando música, o sea, si para uno hacer aseo necesita música es porque es fundamental, ¿no? Total, uno puede ir sin agua, pero sin música, ¿no? A lo bien, porque sobre todo hay silencios incómodos, hay momentos, yo no soporto el silencio, por ejemplo, una vez me pasó una anécdota y fue que estaba en misa y cuando yo fui a comulgar y cuando me devolví que uno se pone arrodilladito y a rezar así, al lado mío había una viejita y yo empecé a rezar y ese silencio en esa iglesia, cuando en X momento de mi oración yo sentí que a la señora le salió como un gasecito. Y uno como aguanta la risa en una misa y yo era, ay, señor bendito, y yo, ay, que me olvidó yo que estaba rezando, yo era, yo, Dios mío, sácame este peo de acá, señor bendito. Ah, no, 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 hay silencios muy mamones, por ejemplo, una cosa que yo no entiendo cuando uno va a los bares, bueno, cuando uno iba a los bares, era, ¿por qué, p***, por qué carajos, nunca hay crispetas frescas en los bares? Denme una explicación razonable, muchachos. No, no blanditas, ¿sí o qué? Porque uno hace las crispetas para todo el fin de semana, es una bolsada, hermano. Parecen chicles, ¿no? Una vez yo estuve en un bar y había un letrero que decía, si quiere crispetas de hoy, venga dentro de ocho días. ¡Qué nivel! Eso sí es nivel en un bar. Además porque esas crispetas de los bares le cagaban a uno las citas, ¿sí o qué? Porque eso, toda crispeta iba a calzar la muela y eso se vuelve muy fastidiosito si usted estaba coqueteándole a una vieja y empezaba ahí como que la vieja hablaba y uno dándole tiempo a la lengua como que sacara de pedazos ese objeto extraño. Hay que entrenar la lengua para que saque de pedazos y muy incómodo, puede uno llegar a darle el pico a la pelada y uno pedirle el favor. ¿Viste? Si sentí la crispetica al fondo. Me la sacas. Tené ese detalle de sacala, por Dios. Otra cosa, detesto, muchachos, pues debe ser por mi edad. Últimamente ya me ha dado perecer ir a conciertos, no a los de la 45, obvio, no. A eso, lamba, lamba. Lo que es la 45 y pasa a bordo, no. Pero del resto, yo ya no aguanto, sobre todo porque hay una cosa, es que yo tiendo a ser como muy, pienso mucho en los demás y yo soy de los que digo, sobre todo pienso mucho en la banda de kids que tenemos acá. Banda kids. Ustedes no sufren mucho en un concierto, o sea, los conciertos no deberían ser como en orden de estatura. ¿Sí o qué? Poner a los bajitos, a los enanitos adelante. Por eso me los conseguí a los dos, porque son más bajitos. Ir graduando, no, pues porque yo sufro mucho, sobre todo porque no falta, esto es como algo mágico, algo que conspira al universo y es que, por más alto que pueda ser uno, esto no les toca a ustedes, digamos que yo, por más alto que pueda llegar a ser uno, siempre el cabezón se le hace adelante. Mijo, una cabeza ahí que uno es como, ¿y este globo quién lo trajo? ¿Qué maricada? Entonces sufro mucho por eso y detesto también las parejas que en un concierto, cuando el man llega y carga a la novia, que queda uno con un mal p***o tres metros adelante. Sí, diferente, yo sería más consciente y solidario si, por ejemplo, usted carga a Adrián. O sea, yo digo, igual me llegan acá. No me van a ocupar ningún espacio. Muchachos, bienvenidos a Tenemos que Hablar. ¡Ay, cómo suena de bueno la 45, carajo! ¡Ay, qué alegre! Yo no sé si esto es el antibacterial o el tetero de algunos de ustedes. Ese está en Mauro, ese está en Mauro. Mauro, lo digo allí. Ay, es que están en esa edad que dejan todo tirado. Muchachos, qué bienvenidos otra vez, muchachos. Qué rico vernos cada ocho días. Es mi cita más constante. Uy, está pero duro, está dura la cita, hermano. No, ni tanto. Imagínense, la única cita, hermano, y con puros peludos barbados. No, 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 pero disfruto mucho, ¿verdad? Ustedes son muy talentosos, creo que no... Me demoré cuatro programas para reconocerles que son muy talentosos. No, no, no. Pero son muy talentosos, muchachos. Pero no tuviste fe siempre. Vamos a hablar hoy de mucha música, muchachos. Díganme, ¿cuál es el placer culposo de ustedes? Porque usted es muy rockerito y todo, pero hay algo... Para mí no es placer culposo porque me gusta y... No, 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 no. Creo que todo el mundo lo sabe. Arjona. Para mí, Arjona, hermano. No me lo toquen, pues. No puedo creer. Hay un momento de magia en este momento en el programa. Por algo. Porque el invitado también es Tim Arjona. A mí me encanta. Y es raro porque uno siendo rockero, los amigos a uno siempre le tiran duro porque le gusta una Arjona humana. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Entonces ese puede ser un placer culposo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay una cosa que yo no entiendo de Arjona. Es que todo el mundo lo critica, sobre todo los manes. Ah, no, qué pereza Arjona, no sé qué. Pero el man llega y la macarena estetea y uno... ¿De dónde salió tanto man? Ajá. No, pues que todos lo odian y no sé qué. Puro falso metal, hermano. Sí, sí. Sino que hay algunas cosas de Arjona que son indefendibles, pues. Yo no es que le defienda toda su obra, pero es que a veces si uno dice... Ey, Richie, ahí sí. Me la puso complicada para defender. Arjona coerlo. Arjona coerlo. No, no, no. Pueblo, como quitarle las pestañas a lo que nunca tuvo ojos. Es como... Uy, Richie, hasta aquí llegamos. No me la ponga tan dura. Hoy vamos a hablar de todo con el personaje que tenemos de invitado porque, aparte de músico, es un bacán, es un gran amigo. ¿Tengo que la mele más o así voy bien? Y lo van a conocer después de estos comerciales. ¡Tenemos que hablar! ¡Gracias, chicas! ¡Uy, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Qué delicia! Ojalá si hubiéramos estado desueltos en el primer programa. Es que el piloto nunca debe salir al aire, muchachos. Pero qué bueno, qué bueno que volvimos y con más fuerza, muchachos. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Van a creer que no se les paga, pero sí se les paga. Gracias a ti, Frank. No, no, a ustedes. Muchachos, vamos a presentar al invitado de hoy, que como les dije en el bloque anterior, es un gran amigo. Y en realidad esta magia que ocurre entre nosotros se originó por unos en vivo que hicimos en Instagram que se volvieron como hasta muy célebres, porque en uno duramos tres horas y dijimos, vea, aguanta hacer otro, y duramos cuatro horas hablando física. Abono, mucho abono. Abono orgánico. Sí, señores. Con ustedes va a estar con nosotros un man muy talentoso, es un bacán, es muy chistoso. Me sorprende porque tiene un humor muy fino y obviamente a mí todo el que me haga reír es bienvenido en mi vida. ¡Un gran aplauso a Jonathan de Pasabordo! ¡No! 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 ¡No podemos abrazar! No, es prohibido. Ya, así. Hágale baja. A mí también, dame a mí también. Pero el que decía ya... Cero contacto. ¿Me puedo quitar esto o no? Sí, 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 claro. Yo entiendo que hay mucho cariño entre nosotros, pero ¡no! Ok. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Vieron, ¿cómo? Vieron, es que vieron, ¿vieron qué? Ni modo de decir que hace rato no nos vemos porque sería una gran mentira. Sería muy falso, ¿no? Pon eso abajo, no se ve tan horrible. Para una tienda, eso ahí. Ay, sí ven, yo les dije que él era mi gran... Ay, no, pero es que pusiste la vara muy alta, o sea, me hiciste una presentación muy... Pero estoy diciendo mentiras, ok. No, pues tú pudiste ser un poco más... Cauteloso. Cauteloso, sí, sí, sí. No, 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 pero en realidad eso es un bacán. Me presionaste, Frank, me presionaste, o sea, con esa presentación. ¿Hacer un bacán? No, finja, finja, son 52 minuticos al aire lo que hay que pedir. No, pero me siento muy agradecido que me hayas invitado. No, en serio. Empezamos con los clichés, ¿sí o qué? No, y vos sos un gran invitado, un invitado muy especial. Eso le dice a todos los que pasan por aquí. No, si apenas han tres, van tres. Frank, pero yo quiero que digas la verdad, estabas varado por invitado y por lo me llamaste, ¿cierto? La verdad, la verdad, no. No, 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 usted sabe que usted es de mis consentidos. ¿Cómo vas? Todo bien. Tengo mi primera pregunta, que esta no la hemos hecho en el live. Yo dije, tengo que sorprenderlo con algo. Que no nos conocíamos, porque, o sea, en persona. Ah, bueno, hay que contar la historia, contemos la historia. ¿Quieres que la cuente yo o la quieres contar vos? Contala, es que yo ya he trabajado mucho. Grabar dos programas cada jornada. Hágale usted ya, este espacio es suyo. No, yo quiero que la gente sepa que yo fui el que te busqué para hacer los live. O sea, yo parecía un fan desesperado. O sea, un grupillo. Yo te escribí por mensaje directo de Instagram y te dije, Frank, por favor, yo soy admirador tuyo. Podemos hacer un live este viernes. Y fue demasiado estrella. ¿Cuál? Fue demasiado estrella. Comunícate con mi manager. Ay, sobre todo. Ay, sí. No, mentira, fuiste un bacán. Fue desinflado mucho, ¿sí o no, Jonathan? Sí, demasiado. No, no, pero Frank fue un bacán conmigo, sí, sí, sí. Ey, ¿es Frank o Frank? Tengo esa duda. Frank. 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 ¿Y por qué el 99% de la gente te dice Frank? O sea, dice, se traga la K. Ah, porque gente crecieron conmigo en Calatrava y eso. No son de colegio bilingüe. No son del Waldorf. Ay, ya vino a tirarme el de Castilla. Hablemos de eso. Obvio, hablamos de Castilla. Sobre todo, hablemos de... ¿Vos sos Jonathan de cuáles? Porque es que hay como 18 maneras de escribir Jonathan. Sí, está con Y, con el Y. Con J y H. El mío es J, H. J, H, pero sin H en la mitad. A mí me parece muy fafarachosos los que ponen la H después de la T. Cierto. Que suena como Jonathan. Somos Jonathan. Como lengua en sopita. ¿Vos sos Jonathan? No, no, el mío sí es J, H. J, H. Y no tengo segundo nombre. No, pues ya, suficiente. No, pero Jonathan es bien, ok. No, sí. Es ochentero. Es ochentero. ¿Vos qué hiciste? ¿Dónde? Nosotros somos... Nosotros tenemos un... Es que usted y yo... ¿Viste que hay muchas cosas que a nosotros nos... Nos unen. Sí, pues total, pues al margen de decir, si esto es más que coquetería. Pero deja las cosas claras aquí. Sí, 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 el escasado. Por esa tu señora y por esa... Desgraciadamente escasado. No, mentira. Es que los dos, y lo hemos dicho abiertamente en eso en vivo, nosotros crecimos pobres, ¿no? Prácticamente, sí. Práctica. Pues sí, es real. Yo sí lo tenía. Claro. Lo mío sí era muy claro. O sea, no había lugar a dudas. No, no, yo también. Es la generación del arroz con huevo, de comernos el arroz del pegado a la olla. O sea, total. De arroz con salsa de tomate todo el día. Y a vos el éxito ya te hace no mirar con deseo ese pegado a la olla. Todavía me encanta. Sí. Sí, obvio. Me dice eso antes de un concierto. Una de mis exigencias es que haya una olla con pegado. Pero decime una cosa. Decime si el arroz pegado, o sea, lo que sobra del arroz no sabe muy bueno. Uy, esto es porno para pobres. Parce, no, es de verdad. O sea, yo soy fanático de la comida y me encanta comer, pero yo no le cambio a usted un arroz con huevo, parce. A mí me encanta. Pues me gusta mucho el arroz con huevo. Y la gente lo ve como a mal, como a pobreza. O sea, montemos un restaurante de arroz con huevo. Lo que pasa es que arroz con huevo todos los días y de pronto ya... Pero a mí me gusta, me gusta. ¿Y qué otra comida si nosotros habíamos quedado a hacer un sudado challenge? Es que eso fue muy... Pero este torcido decidió hacerlo sin mí. Eso fue la traición. Eso dio mucho de qué hablar lo del sudado, porque estábamos hablando... Pero le damos contexto a la gente. Es que los vamos a mandar a que se vean el live que nosotros... Es que tienen que ver el live. Es que el live... Resulta que nosotros estábamos hablando de que la gente, sobre todo, finge mucho en redes sociales. Sí. Y la gente que monta historias con comida, nunca monta un plato pobre. Un plato... No, sopa de guineo, no. No, pero es que la verdad. Yo lo digo porque es que yo también lo hago. ¿Vos crees que cuando en mi casa se lentejas yo monto la lenteja? Yo siempre monto que la pixita gourmet o que el suchicito cuando llega... ¿Sí me entiendes? Pero la realidad no es esa. La realidad es que ¿por qué no montamos el arroz con huevo o el pegado o el sancocho? ¿Cierto? La mayoría de la gente. Entonces, cuando dijimos el sudado, la gente como que empezó a pedir... Sí, era escandalizada. Sí, porque nosotros queríamos que la gente vuelvan a montar historias con comidita criollita, la normal, monten sudado, un sancochito, una oreja sudada, ¿por qué no? Lengua. ¿A vos te gusta la lengua o no? La lengua, pero ¿cuál? La de las ocho de la noche, yo no. No, te digo la verdad, a mí ese famoso sudado de lengua no me gusta casi, pero la otra lengua... Bien. Sí. Ah, no, sí, claro. ¿Vos cuánto llevas casado? ¿Vos qué opinas? No, no, porque eso habla muy bien de usted, yo. Sí. Sí, porque usted está más o menos joven, como tenemos la misma edad. ¿Vos estás muy joven? Es que más o menos joven. Es que más o menos la misma edad. ¿Quién es mayor? Yo creo que yo soy mayor que vos. O sea, vos... No sé. ¿Vos 80 y qué? 84. Ah, un año mayor que yo. Yo soy mayor que vos. Sí, vos sos mayor. Se nota, ¿no? En cuanto a éxito, sí. No, no, se nota que vos sos mayor que yo. Retomando, ¿cuánto llevas de casa? Así te podía echar al agua así públicamente. Sí, no, 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 no hay problema. Ahí me espantó, Mati. Nada, tío. Corte, corte. Corte, amo. Sí, porque hay manes que dicen, no, no, yo prefiero llevar la relación así, pues como para que no se metan en ella. Sí, 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 el viejo truco, ¿no? Claro. Parce, bebé, he casado tres años. ¿Cuánto es que? ¿Tres años? Vamos a molestar. Vamos a un corte comercial para arreglar esta relación. Esta corte se queda lista. Esto estaba preparado, esto lo preparamos Frank y yo. No, mentira, sí, tres años. Vamos a ajustar cuatro años. Ah, sí, esto estaba preparado. Pero de relación, es decir, nosotros desde la universidad juntos, Caro y yo, siempre, o sea que llevamos más o menos unos 15 años juntos, 14 años por ahí. Pero de casados, casados, tres. ¿Y en qué universidad se conocieron? Porque es diferente la relación de una universidad privada, que son cinco años de relación, a una pública que se puede extender. Ocho, nueve años de relación. ¿A vos sos del poli? Soy del poli, papá. ¿Y cuánto tiempo estudiaste? De la genizaza. ¿Fui o si hubo algún paro por ahí? No, no, no nos tocó paro. Yo creo que no nos tocó paro, pero estudiamos... ¿Querés que traigamos a tu escuela? O sea que te... O sea, miradera a besa, ¿cómo sabes a...? Ya sé que le pregunto a él, oíste, es del poli, ¿cierto? Del poli. O sea, miradera para allá, no. Tiene que buscar la aprobación. Yo soy del poli. Sí, de... Con la libretica, empecé a leer aquí. Es que son los años, Frank, empiezo a olvidar las... No, mentiras, pero sí, sí, somos del poli. Seis años juntos estudiamos, cinco años, cinco años. Muy bien. Muchachos, ya saben, el reto... Sí tienen reto para hoy. ¿Van a hacer el reto de la canción del invitado? Tenemos que hacerlo siempre, pero estábamos pensando... Bueno, ahorita te contamos. Sí, más bien. Estamos pensando hacer algo diferente en esta ocasión. Ah, pues que es Jonathan. Ah, qué original. Pero no, es que algo diferente con Mechudos, así está todo, me suena como a Vaganza. O sea... No creo que me vayan a sorprender con algo diferente y no. Estamos pensando más bien en hacer una versión de una canción... De pasabordo. De pasabordo, versión rockera, pues 45 y que nos acompañen. Ay, muy bien. Ah, bueno, esa sí se la... Eso, eso. Oigan, aplausos. Oigan, aplausos. Pero no tan tientito para poder cuadrar bien. Tenemos que cuadrarla ahorita detrás de cámaras y... Sí, hay que cuadrarlo bien porque es... Obvio, el cambio es más rockera. Sí, el cambio está heavy. Bueno, y pasa a bordo, pasa a bordo. Empezó como qué y ya va en qué. ¿Cómo así? Hasta me tuve que acomodar, viste. No, no, o sea, empezó en dos sentidos la pregunta. ¿Dónde empezó Pasa Bordo? ¿Cómo lo conformaron? ¿Y en qué género arrancaron? O sea, ¿son fieles todavía al mismo género? ¿Ha cambiado por todas las nuevas tendencias? Mordicho, antes de que respondas, te tengo que decir que esa canción que estás poniendo en las historias se me pegó. La nueva canción. Y yo decía que a mí el reggaetón poquito y me lo estás metiendo y... Bueno, sigamos. Sí, sí, sí. Serio, serio, serio. Volvamos porque... Viste que tenías alma de reggaetonero en el fondo. Aunque la canción no es reggaeton literal, pero es una canción sexy, es una canción como para bailar con la novia, con la esposa. Cuando uno no quiere decir que reggaeton, ¿qué frase utiliza? Urbano. Es R&B... Urbano. Urbano. No, no, pero te digo la verdad, esta canción es una canción, parce. Bueno, obviamente tiene su tinte de reggaeton, pero no es reggaeton literal. Es más... ¿Ese fue qué? Es más urbano. El reggaeton es... Es que hablar ahorita de un género, parce, es como complicado, ¿sí me entiendes? Porque ahorita la fusión está funcionando muy bien, entonces se cogen elementos de muchas partes, entonces no te sabría decir si está encasillado en el reggaeton, ¿pues Tito el Bambino o no? O sea, pero si está... Tito el Bambino todavía está... Sí, claro, Tito durísimo. Pero es que Tito fue de los primeros, ¿no? Sí, el patrón. Pues el patrón del reggaeton. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Aunque yo he escuchado a ese Dios lo bendiga, yo lo sentía tan nea. ¿En serio? Como que me daba susto pasar por agua. Dios lo bendiga. Pero tú eres Baila Morena, Baila Morena. Eso fue de los primeros. Y Felina. Claro. Uy, Felina. Dicen, pero ¿cómo empezó Pasa Bordo? Ah, ahora sí. Esa es la pregunta que la gente va a decir, ah, y usted es muy mal preguntado. No, no. Pero es la pregunta original, Frank. No me la habían hecho en ningún programa. Lo sé. La idea es que está... No, mira, nosotros empezamos en la universidad, de hecho, también. En la universidad empezamos. Estás a acomodar. O sea, tu vida empezó toda en la universidad. Sí. Sí, fue en la universidad, parce. Yo estaba estudiando comunicación audiovisual y Gabo estaba estudiando ingeniería agropecuaria. Dos cosas completamente diferentes. Pero coincidíamos en clases. No me tenés que explicar con diferentes. Yo no he tan bruto. Yo no he salido. Yo tengo un tablero por... Ah, bueno, aquí está. ¿Quieres que me pare y... Ah, son diferentes. Sí. Y entonces estamos estudiando, parce, y en un festival de la canción, de esos típicos que hacen en la, pues, como la Semana de la Cultura, no sé qué. Yo vi que había un cartelito que decía como concurso de la canción, ¿cierto? Y yo fui y me inscribí y había que hacer como una audición para eso. ¿No te ha cantado eso? Pues, pero yo era el típico que cantaba en el cumpleaños de la abuelita, en el matrimonio de la tía, pues, como que yo en el coro de la iglesia, yo siempre estaba, pues, metido, pero nunca me vi como profesionalmente ejerciendo... ¿En la iglesia tuya había coro? Sí, claro. ¿En Castilla? Ah, no, en Castilla no, ojalá, no. Tenemos que hablar de Castilla. Un saludo a toda la gente del barrio Castilla, por favor. Sí, no, que es que yo tengo como en la mente siempre que me hablan de coro, es como la típica imagen que tiene uno, como gringa. Como película gringa, como gospel. Como mi padre, maldita sea conexión. Ay, me ignoraste. No, pues, que nos podemos tocar. Ah, bueno, muy bien. Corona virus. Sentí que violó mi espacio vital. Oíste, entonces, en el coro... Ah, bueno, entonces, en el coro, porque yo estuve en un seminario, ¿cierto? Y en el seminario había coro, entonces yo... La mesa ya está toda raspada de estar... Y entonces, parce, me embolateé, güey, me estaba volando. Ah, bueno, y entonces yo era el típico man que cantaba en todos los actos cívicos y todo eso, pero yo nunca lo vi a nivel profesional. Entonces, ahí en esa fila, veo que Gabo estaba con la guitarra, yo me le acerqué, yo, hey, Gabo, hey, es que hey, Gabo, hey, parce, ¿cómo estás? Ah, le pusiste el nombre artístico a él, ¿no? Ya, soy pasador de talento. Este tiene cara de Gabo, este tiene cara de Gabo. No, 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 me equivoqué, o sea, le pregunté, parce, ¿cómo te llamabas? Ah, Juan Gabriel, mucho gusto, papá. Te vas a presentar, me dijo, sí. Cantamos y nos llamamos pasador de bien. No, ojalá hubiera sido así. Pero sí, pero yo fui ahí, pues, como el que le metió el chip al man para que hiciera parte del proyecto. Cantamos una canción en ese momento que era... Entonces, es de los traductores de señas. Dejo las manos. Marica, yo no puedo hablar sin los con las manos. Yo soy súper expresivo con las manos, entonces, o sea, ¿quieres que las deje aquí? No, 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 no. Si no me sentaría como atado. Lo que no he visto es el... Es esto. Es que estos son los live. Ah. Ah, el jueguito de mano es en Instagram. Ok. Ah, bueno, ok. Parse, y así fue, como que cantamos una canción de Juárez. No, yo entré y quedé como de segundo. Gabo no pasó, pero desde ahí nos empezamos a encontrar en los corredores del... Pero, ¿cómo así? ¿Ustedes cantaron juntos y Gabo no pasó? No, no, no. Cada uno se presentó por su parte. Ah. Pero si no, que yo ahí le dije a él. ¿Qué boleta de jueces parándose? No, este sí es... No, no, por Dios. Parse, ¿y qué? Y desde ahí empezó todo, pero de una manera muy natural. O sea, nos encontrábamos en lo... Ah, parse, ¿qué clase tienes mañana? Ah, tengo de 8 a 10. Y después, ¿qué tenés? No, tengo libre hasta las 4. Ah, yo también, casualmente. Encontrémosnos y nos parchamos por ahí en un corredor. Y obviamente él con la guitarra, nos sentábamos y yo le compartía cosas que yo había escrito, pero que yo no sabía como... Cómo ponerle música. Exacto, como escritos míos que incluso guardaban la billetera. Gabo tenía un montón de canciones porque Gabo sí estudió música en Yarumal. Pues Gabo sí tenía una carrera de musical más formada. Lo mío era más melómano y yo soy más melómano y más artista, pues porque no me dedicaba solo a la música. Entonces, no me miré así. No, pero está interesante el tema. No, ¿sabes qué? Es que es la primera vez que miras como serio, entonces estás como... Pero es que estamos patinando en un tema, porque ahora que dijiste el coro en la iglesia, además porque ese tema también nos une y es que vos querías ser cura. Ah, así es, siempre yo quise ser cura, estuve en un seminario, estuve cuatro años estudiando y pues hubo un momento en que me sacaron y hasta ahí llegó todo. Yo ya sería cura en este momento. Ah, ¿te sacaron? Sí, ahí me echaron del seminario, desafortunadamente. ¿Podemos saber la verdad? A nosotros nos hacían seguimiento vocacional, es decir, yo ya estaba entrando en un momento donde ya me iban a perfilar para el seminario mayor y a nosotros nos hacían un seguimiento cada ocho días como, venga, a usted sí le gusta lo que está haciendo, ya están escogiendo algunos para misión. Yo, de hecho, alcancé a ir a una misión a Zopetrán, pero, parce, no me fue muy bien porque, no, yo, o sea, yo... Me quedé en las fiestas, en esa misión y... No, pero prácticamente, porque yo me fui a esa misión, fue a levantar un montón de amigas de allá y me empezaron a llamar al seminario. Es que, ¿por qué lo echaron? No, pues no podía uno tener amiguitas. No, yo empecé, yo fui muy sincero con el padre, aparte, pues, a mí me echaron por varios motivos porque, o sea, entre ellos porque vieron que yo no tenía el perfil para esa carrera. Empezamos por un motivo y ya van seis amigas. Me decían, pues, sos un líder, pero no sos un líder para la iglesia. Y yo decía, sí, es que yo no voy como con ciertas cosas, yo les explicaba y me decían, no, lo mejor es que tú no sigas con nosotros. Y yo respiré porque yo ya no me sentía cómodo, parce, y me sacaron. Pero parecía un reality, ¿no? Parce, brutal, eso era... No, ya no podés estar... No, pero yo le agradezco un montón de cosas al seminario, ¿sabes? Le agradezco el amor al arte, el amor a la música, al teatro, como a todo, la parte artística se la debo al seminario porque si no era muy bueno para otras cosas, para todo lo que era arte, teatro, la emisora del seminario la hice yo, pues, entre comillas. O sea, pero... Pero no me crees. Y son más Jonathan que Dios, por eso. No, pero tengo que decir las cosas buenas que hice, ¿me entendés? No, sí, 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 es que no te estoy quitando los méritos. No, porque como nos enfatizamos en que te echaron... Dice, ¿me puedes dejar presentar lo que sigue? Que estoy nuevo en esto. Usted no es el único que tiene misiones. Gracias a Dios me salió esta nota que era... ¡Qué calor! Como yo soy tan berraquito y yo dije, yo tengo que aprender mucho en este programa y estoy cumpliendo muchos sueños. Y usted sabe que mis sueños son bastante, digamos, los ridículos algunos, pero siempre quise manejar una retroexcavadora. ¿Verdad? Es de verdad. ¿Es en serio, eso no es un sueño tuyo? Yo no quería un juguetico, yo quería una retro de verdad. ¡Ah, no jodas! Y me dieron la posibilidad de manejar una retro y pillen aquí cómo fue mi experiencia manejando retroexcavadora por un día y ahorita volvemos con más historias de mi amigo Jonathan. Hola amigos, yo soy Frank el Flaco en un nuevo reto de esta sección que hemos llamado el Test Drive. Que este Test Drive es manejar cosas que la gran mayoría nunca nos vamos a montar. Hoy voy a intentar manejar esa bestia que está allá atrás, la retroexcavadora de un solo brazo. Bueno, igual yo me identifico mucho también porque solo uso este brazo. Vamos a ver cómo me va en este reto. ¡Dios Salvador! ¿Cómo estás, Omefran? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos? Venga, presénteme este animal. Eso está entre 20 y 30 kilómetros por hora. Tiene dos modalidades. Uno es Tortuga, que es el modo lento. Que es el estándar. Y Liebre, que es el modo rápido. Siempre es en Tortuga. Para el que cojan a 20, pues, y ya es porque merecía que lo cogieran. ¿Vos crees que yo aprendo a manejar así se va a mover a palita o no? Sí. ¿Sí? Sí. Enséñeme, pues. ¿Lo viste? Bueno, un curso básico de cómo aprendo esta vaina, cómo funciona. Bueno, estos son los comandos de traslación. Este es un seguro. Acá se activa el movimiento. Acá lo anulas. Pero si un 2S le casco al taxi. Para prender más fácil. Sí, exacto. Para este lado giras. Si es este lado, izquierda. Y giro a la derecha. Tenemos las cotillas. Ah, no. Pero es que esto es convertible. Pero no es como aconsejable porque si se cae algo del edificio, se descalabra. Aquí cabe un obrero. Aquí cabe el que limpia los vidrios. Una caneca, cualquier cosita. De esos no murió el que manejaba esto antes. Vamos a prender. Pero primero que todo, cinturón de seguridad. Porque uno va a 15 por hora y es muy necesario. Vamos a darle inicio al motor. Ok. Bueno, accionamos. Alce. Ya aceleramos. Vamos a alzar. Oh, oh. Siempre hay que estar pendiente de no tener redes eléctricas alrededor. Oíste, los cuantos postes tumbados aprendiste que hay que mirar los cables de allá arriba porque es que acá uno no los ve, pues. Sí, acá abrís el balde. Ah, carajo. Para hacer lo contrario, movimiento inverso. Esa es la forma de recoger la tierra. Ya con este alcanzas las distancias. Viste, pero eso es un mini movimiento. Sí. ¿Quieres ensayar? Ah, qué tipo tan pulido. ¿Será que lo intento o qué? Ensayar. Confías mucho en mí. Claro. Ni mi papá ha creído tanto en mí. ¿A este qué das acá? O sea, los gordos sufren acá. Listo. Listo, amigo. Entonces, bajo, le pido permiso. El seguro. Bueno, me fui. Me fui. Con este control, hacia adelante, estirar. Viste, esto es medio excitante, ¿no? Adrenalina, esto es adrenalina. ¿Con cuál es? Con este control, puedes coger bien el mando tranquilamente para tener más precisión. Y accionas hacia adelante un poco. Cuidado con la cámara. Lo digo yo, pues, no tengamos problema. Vale, hay mucho camarógrafo, entonces uno puede, pues, como, sí. Uno más, uno menos, o sea, ahí me la pido. No, yo es para sentir que la dejé lo más cerquita al piso sin tumbar esa tubería. ¿Ahí? No, apóyela sin miedo. Dale, 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 dale. Ya. Lo que vas a hacer, yo me voy a bajar y esta para cualquiera de los dos lados. ¿Y para allá es para acá? Derecha y las hacia derecha. Y lo contrario, ya. Déjame adivinar. Bueno, amiguitos, voy a intentar manejar esta vaina. Vamos a ver qué tan buen profesor salió este man. Si la cago, no fui yo. Fue que él no enseñó bien. Bajamos el seguro. Lo mío es esto, muchachos. Yo estoy desperdiendo el tiempo de comediante. Ahí está, Salvador. ¿Cuánto vale una hora acá? ¿Una hora? Hágale que ahorita cuadramos el precio. Completo el giro y miramos. Amigos, estoy cumpliendo mi sueño de niño. Manejar todos los carritos que mis papás no me dieron. Ya saben, cuando vean a este man, respétenlo mucho porque, maluco, eso los puede matar. Este man de ex, yéndole a acabar la casa al man con el que está valiendo la vieja. ¡Añáñay! ¡Nos vemos, amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Amiguis, pues, hablemos de... Yo sé que esta tarde se la han hecho, pero es que usted no lo conoce todo, Medellín, pues. Hay que llegarle a otros públicos. No, yo sé, yo sé. Usted sabe cómo es la... Yo sé que tienes que preguntar eso. O sea, no sé qué me vas a preguntar, pero pues... No, pero como el recorrido musical. Empezó en la universidad, coronaron, pasa a bordo. Sí. Pero usted tuvo un rollo en una emisora. Sí, sí, pues eso no fue así como lo estás diciendo. Es que esa historia me parece chévere, porque... Ay, caboso, es muy entrón. Es la palabra, ¿no? Entón. Ya necesitaba hacer lo mismo que usted hace. Un puñito. Sí, muy... El problema es si me quedo ahí y no encuentro la palabra. Y esto puede tener un montón de connotaciones, ¿no? Uf, uf. Sí, sí. Dejémoslo aquí, mejor. Eso. Entonces, cuéntanos de ese rollo que hay detrás, porque es que mucha gente cree que a veces la gente alcanza, digámoslo, o decir éxito es muy pretencioso en algunos casos, ¿sí o qué? Ajá. Pero digamos que cuando uno logra cierto lugar en lo que a uno le gusta hacer, digamos que mucha gente a veces tiende a decir, ah, pues es que llegó muy fácil allá. No, para nada. Y el recorrido que hay detrás, que la gente muchas veces no sabe, es muy duro. Sí, para nada. En el caso de nosotros, bueno, Gabo de Yarumal, Antioquia, yo del barrio Castilla, ¿cierto? Entonces, nos juntamos, empezó a pasar a bordo, pero de una manera muy natural. O sea, nosotros hicimos toda la escuela por la que uno debe pasar, tocando en bares, tocando en fiestas de quince, tocando en despedas de solteras, tocando en matrimonios, tocando todos los colegios de Medellín, los recorrimos de arriba a abajo y de muchas ciudades, municipios. O sea, nosotros hicimos como toda esa escuela por la que hay que pasar, ¿me entiendes? Y yo a la par, yo había terminado de trabajar en una empresa de confecciones y empecé a trabajar en la radio, en una emisora que se llama Radio Tiempo, y yo hacía las vacaciones de los compañeros, yo contestaba el teléfono, les anotaba las canciones, les hacía los reemplazos a los compañeros. Qué fastidio era, Jonathan, allá en Radio Tiempo. Le lavo el carrito para todo el tiempo. Cuidado, jefe. Pero prácticamente. Jonathan, no más. Parce, yo era así, literal. O sea, yo era de los que me les metía, yo les decía, parce, venga, si usted mañana no va a venir, téngame en cuenta. Llegaban a Navidad y yo me les ofrecía como, oye, el 24 yo le hago el turno para que usted no vaya. O sea, yo la verdad, yo empecé así. Pero gracias a la tenacidad fue que lo metieron ya. No, a lo último, ya no saben qué hacer conmigo, les tocó contratarme. Sí, no. Metiéndole, si dicen, la maleta a los DJs pijos. Ay, mira, este ladrón, ¿veis que roba? No, sí, casi que... No, mentiras, pero ya después de tanto darle y de tanto luchar por un puesto, por fin pude tener ya un turno y hacer un programa y empezar también a la par con la música. Entonces, como que eso me sirvió mucho. Estar en la radio le sirvió mucho a Pasabordo al comienzo. Fue muy importante. Y aprovechadas para meter las canciones. Obvio, o sea, Pasabordo nace literal. Oye, hay especial de una banda nueva. Así a la autopayola. No, pero sí, o sea, yo tengo que reconocer que a nosotros nos sirvió demasiado el haber estado yo en la radio, porque el primer manager de nosotros era de la emisora. Entonces, obviamente, él programaba la canción, pero yo no decía que era el grupo mío, que éramos Gabo y yo. Pero decías, qué buena canción. Obvio. De verdad que yo llevo mucho tiempo acá. Pero, padre, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo bacano de eso? Que la primera canción que fue el calendario empezó a causar una sensación en los colegios en ese momento. ¿Calendario? Esto toca, Sergio. ¿Te dijiste cómo era? ¿Y cómo dices? No, el calendario era como... Pongan una basecita suavecita de fondo como para que él no sienta que está cabrón. Un pedacito, un pedacito. Era como... Oiga, ya ve. Ya que somos contemporáneos, a usted le tocaba grabar de cassette y toda la vaina. Total. Hicimos toda la escuela. Toda la escuela. Claro, grabadora de cassette total. Vea, porque aquí tengo una... Uy, pero esto con un solo brazo. Ponchen a Jonathan otro ratito. Esa es la grabadora. De puro rapero gringo. O se entera. Rappero gringo o valija... ¿Valija de esquina? Sí, sí, sí. Iba a decir una marca de zapatos, pero... ¿La que te dije en estos días? Sí, esta mañana. ¿Pero sí usaste eso? Sí, sí, sí. ¿Te tocó esto? Sí. ¿Se puede escuchar? No, no, no. Esta no. Pero este bebé... Sí. Ah, bueno, esa sí no me tocó par. No. ¿Esa cuál es? Claro, vea. Yo aquí ando de la de joven, ¿no? Es que yo soy de TikTok para acá. Vea, para la gente, si la logran ver, ¿esto es qué, ochentero? 85. Uy. Uy, Camilo. Camilo es viejo. Es que ¿quién creyó? Ah, el niño es más viejo de nosotros. 40 años de rock and roll, hermano. 85. Los relicarios. Yo me acuerdo cuando mi amigo Donny Miranda ponía música en el 80 y punto. y ahí escuchábamos y grabábamos los cassettes de la emisora de la época. No, pero esta sí, esta sí, sí. Esto tiene recuerdos. Vea, graba el rojito. ¿Usted qué grababa cuando estaba en esa época? Parce, yo me grababa, de hecho, en una de estas y en una periodista, que de hecho todavía la tengo en mi casa. No estudié la subiendo a Instagram con unas historias, porque yo ahí me grababa como mi voz, como sonaría cantando y como sonaría en la radio, como si yo... Uy, pero ya proyectando. Ya proyectando la vuelta. Yo tenía por ahí 12 años, la edad de Tomás, mi hijo, o 8 años también. Esa fue me meter a Tomás, pero me gustó. 8 o 12. Son 12, son 12, sí. ¿Se llama Tomás? ¿Cómo es que se llama a mi hijo mío? Es el primero, tenemos... Sí, es el... Que yo sepa el primero. Es el pequeño o el grande. Parce, y así empezó, yo de hecho todavía tengo la grabadora y así, entonces yo grababa los DJs de la época, yo los grababa y grababa a los artistas de la época también, pero entonces yo he pasado por muchos géneros, a mí me gusta mucho el tipo de música. Y tenés, ¿te acordás de alguna canción? ¿Vos escribís canciones? Sí, sí, claro. ¿Y qué concepto me tenés, Frank? No, 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 súper bien, pero como ahorita le echó tantas flores a Gabo, yo dije, ah, se aprovecha Gabo. ¿Te acordás de alguna de esa época? ¿Que yo haya compuesto? ¿En esa época? De las que usted decía con esto me proyecto sonando en radio. Sí, claro. Grábela para que volvamos a escuchar. Ah, ¿la puedo grabar? Claro, ya. ¿Y utilizo el micrófono? Pero para cuando lo vayamos a reproducir. Ah, ok, ok. Le hundíse el rojito. Ah, qué producción, Frank. Graba. Ah, ¿qué hago? ¿Me paro? Sí, sí, yo me retiro un poco. No, voy a correr la tienda. Esa es desconfianza. Tiene que rebobinar la cinta con un lapicero. Parce, pero ¿en serio? Pero se puede utilizar. Sí, sí, sí. No, pero el rojo. No, no. Hay que darle primero. Ay, no, corte. Stop, stop. Stop. Ay, no, ya la dañó. Pero está ahí preguntando. Bien duro conseguirá, marica. El rojo completo. Ah, el rojo. Dice, dice así, dice así. ¡Eso! ¿Cómo la viste? Vamos a devolver y escuchamos. Ok. Eso. Ahora sí, ponga el micrófono. Vamos a poner el micro, a ver. No vaya a apretar el rojo, por favor. Y play. Bien, Dios mío, que salga. Eso sonó como por allá en 1982, esa grabación. Muy bien. Es el color de la cinta. Vamos a un corte de comerciales y ahorita seguimos hablando más chachara con Jonathan y la 45. ¡Venga! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! Creí que era como Axel Rossi. ¡Ese tiene el mismo tono de Dios lo bendiga! Todo empezó por ahí. Todo empezó de ahí. Oigan, muchachos, ¿cómo nos fue con el reto? Yo creo que muy bien. A usted ni le pregunto porque usted la sabe. Ya no voy a hablar más. Pero increíble, ¿no? Cuando me soltaron esta coloca me dijeron hablar una hora es mucho tiempo con un invitado. Ya nos estamos quedando cortitos, amigo. Ya se te fue muy rápido. No me vas a preguntar cómo van a seguir en las redes sociales, proyectos futuros, ¿no? Es que eso sale acá bajito ahorita. ¿Qué proyectos tienes? No, eso no. Déjémoslo para la siguiente temporada. Es que cada programa estoy tratando de asegurar con la gerente el otro, la renovación. Yo estoy a prueba cada programa, entonces... Pero lo que sí puedes poner es, no, yo nunca me había sentido así de bien en un programa. ¿A quién la firma? No es presión, pero... Lo que te salga por ese lado. No voy a hacer estilo a Darío Gómez. No, no. La firma. Él ya puso la vara muy alta, moacho. Bueno, Jonathan, el escenario es suyo. Muchachos, pongan la banda sonora y háganos disfrutar. ¡Muchachos! 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 Va para esa, va para esa. Estamos a presionar, pero desinfectarlo, por favor. No, pero por favor, oye, oye. Descoronámelo. Yo me quito el tapado. Yo ando preparado. Me dejado de Cam. Ando preparadito, mira, Frank. Eso, muy bien. Esa es la actitud. Ahora no hay, con todo ese alcohol que le está echando. No, 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 me coge aquí la... Con todas, pues, muñecos. Listo. Jonathan, ahí tenés marcador. Ese hermoso marcador es tuyo. Sí. Gracias, par. Y ahí tenés toda la lonita para que dejes tu recuerdo. Ok, me voy a inspirar. Por favor. Muchachos, una bandita sonora y de forma... Muy bien. Lea, ¿qué puso? Frank. No, lo de arriba también lo escribió usted, Lea. Gracias, Frank, por la invitación. Te admiro. Jonathan Pazabordo. ¿Y dónde dice por la invitación? Ah, no, me faltó. Y qué man para inventarlo. Ay, ay. Primero, y que Frank, te admiro. El gracias también. Eso es... Eso, muy bien. Ah, pero no... Encima de Juan Pablo. No me toque a Juan Pablo ya, no socio. Ahora sí, ¿qué puso? Lea bien, lea bien. Gracias, Frank, por la invitación. Te admiro. Jonathan Pazabordo. Muy bien. Y queda pendiente... Gabo. Esto tiene que ser público. Gabo, estás pendiente de una invitación de nosotros. Jonathan, de verdad, de todo corazón, tengo que decirle a la gente que yo a usted lo quiero como un puto. Por un lado, porque me parece un bacán. Gracias, par. Es muy talentoso y se nota lo buena persona que sos y de verdad que quiero ser cada vez, dar la oportunidad de decir que soy amigo tuyo. Ay, gracias. Gracias, Frank, de verdad. La admiración es mutua, sabes que yo fui el que te escribí primero y, ¿sabes qué? Pues, hay que decirlo. Te admiro demasiado. Y dame la mano. Y no, muchachos, de verdad, muchísimas gracias a La45, a Telemedellín y a vos. Gracias, de verdad, sabes que te admiro mucho. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Te espiamos. ¡Vamos, Papuye! ¡Vamos, Papuye! ¡Vamos! ¡Vamos, Papuye! ¡Vamos! de verdad, nada, 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 nada. ¡Gracias!